saludos cordiales queridos colegas en este vídeo vamos a aprender cómo podemos ingresar a la plataforma del ministerio de educación como maestro comencemos lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador escribimos directamente ministerio de educación en el primer dominio que nos aparece ministerio de educación le dan clic y automáticamente van a ingresar a la página del ministerio de educación en el lado derecho les aparece el logo en este logo educa bolivia le dan un clic y ya nos encontramos en la plataforma del ministerio de educación deslizamos el cursor más abajo vamos a poder observar están los tres subsistemas está subsistema de educación regular subsistema de educación alternativa y especial está subsistema de educación superior de formación profesional aquí tenemos que seleccionar a qué plataforma queremos ingresar a qué nivel de educación pertenecemos debemos optar al que nosotros pertenecemos en este caso vayamos al subsistema de educación regular aquí podemos observar biblioteca y aula regular vamos a hacer una revisión qué materiales tenemos en la biblioteca para ello hacemos clic en la biblioteca y podemos visualizar que tenemos los tres niveles esta educación inicial en familia comunitaria educación primaria comunitaria vocacional y tenemos educación secundaria comunitaria productiva hagamos una revisión en la educación secundaria hacemos un clic inmediatamente inmediatamente podemos visualizar de primero a sexto de secundaria ingresemos al primero de secundaria ahí podemos observar el texto digital están los campos y vamos a ingresar a comunidad y sociedad deslizamos el cursor hacia abajo y tenemos aquí las áreas está artes plásticas y visuales ciencias sociales educación física y deportes comunicación y lenguajes lengua extranjera educación musical veamos artes plásticas y visuales vamos a deslizar el cursor hacia abajo y tenemos el texto digital de artes plásticas pueden visualizar aquí tenemos el texto digital donde pueden descargar bueno hemos realizado la exploración de todos los elementos y recursos que tenemos en la biblioteca y ahora vamos a ingresar al aula regular lo primero que vamos a observar es las banderas de los nueve departamentos deslizamos hacia abajo y buscamos nuestro departamento lo tenemos aquí ingresamos donde indica santa cruz y podemos observar los 53 distritos educativos con sus respectivos códigos en esta ocasión vamos a ingresar al distrito de educación de Cotoca nos sale esta pestaña en este espacio donde dice el nombre de usuario y contraseña debemos ingresar como maestro utilizando nuestro número de carnet en nombre de usuario así también en la contraseña una vez anotado el número de carnet hacemos clic en acceder bien ya hemos accedido ya estamos en la plataforma como pueden ver en el inicio sale mi nombre completo y sale los cursos a los que ha sido inscrito como maestro según la carga horaria desde aquí podemos gestionar nuestra clase de diferentes cursos vamos a ingresar ahora a uno de los cursos que yo tengo vamos a ingresar por ejemplo segundo de secundaria voy a ingresar a este curso en la parte de izquierda sale estudiantes hacemos clic ahí sale todos los estudiantes efectivos nos vamos al área personal bueno hasta aquí el vídeo para no cansarles en el próximo haré otro vídeo donde aprenderemos cómo cambiar el perfil curso y añadir secciones 3 ah Jahre a 3